Otros te han querido dar con su amor para engañar Los sentidos de casi, de casi, tus promesas de amor Introducen el dolor que vas a sentir, a sentir El mundo no te puedo dar, mis canciones puedo interpretar Solo sé que la, 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 Si en mi vida no encontré el amor que yo busqué en tu pelo puede estar, puede estar Nada más con el cano de mis besos y mi amor tú vas a comprender, comprender Que yo nunca te engañaré, y yo todo te lo explicaré, solo sé que nada Me amó La 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 Gracias por ver el video.